Bungalú Bungalú ¿Qué tal? Buenas noches señor Bienvenido a Buccarú Bienvenido por ahí En Buccarú es la salsa restaurante El lugar, el sitio más popular El mejor lugar de la salsa Sí señor Esta noche Todo se va a romper ¿Dónde están los salseros? Bueno, todos ustedes van a ser parte De una noche histórica Oye que viene como un catucho Y canta en el Bungalú Que la gente dice el cucho Un saludo a Bungalú Un saludo para yo Un saludo a Bungalú Oye que vino como a te Un saludo a Bungalú Un saludo a Bungalú Bienvenido a Bungalú Bungalú Que está bien rico Un saludo a Bungalú ¡Oye que mira qué tan sabroso! ¡A Kathungalú es el cumulación! Un saludo a Bungalú ¡A Kathungalú es el cumulación! Un saludo a Bungalú Que venís a Bungalú Saluda Bungalú Bunga Bunga Bungalú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!